Vino amargo Porque dentro de mi llevo, porque dentro de mi llevo la amargura de un querer Porque dentro de mi llevo, porque dentro de mi llevo la amargura de un querer Quiere reír la guitarra, pero a mi llanto me suena Su tristeza me desgarra, su tristeza me desgarra el alma como una pena Vino amargo que no da alegría, aunque me borrache no puedo olvidar Porque la recuerdo, dame vino amargo Que amargue, que amargue, pa' quererla más Ni con vino ni guitarra, yo alegre me depone Ni con vino ni guitarra, yo alegre me depone Y aunque yo me meta en farra, y aunque yo me meta en farra Entre sueños la he de ver Palabras se lleva el viento Como la espuma en el río Pero queda el sentimiento Pero queda el sentimiento cuando mucho se ha querido Vino amargo que no da alegría, aunque me borrache no puedo olvidar Porque la recuerdo, dame vino amargo Que amargue, que amargue, pa' quererla más Que amargue, que amargue, pa' quererla más Gracias a todos